Señor Rivera, cuando usted se deriva inmediatamente al edificio 150, ¿le entregó al fiscal auxiliar alguna resolución para la diligencia que usted indica que iba a practicar? No. Señor Rivera, es usual de parte del Instituto de Medicina Legal, ¿había practicar diligencias sin tener previamente una resolución que lo ordene? No, no es usual. ¿Había a lo largo de su trayectoria en la institución, tenido otro caso en donde se le ordenara practicar diligencias sin tener una resolución previa? No, no. En la reunión se le dice que usted no puede poner en conocimiento a nadie de lo que hay conversado, ¿cierto? Cierto. ¿Es producto de esa mención que usted no pone en conocimiento a sus superiores jerárquicos? Explique. No, porque de ahí me sacaron, me subieron a un carro y me trasladaron allá, no tenía ni el teléfono, pude utilizar. Y por lo general, en este tipo de casos, como en otros en los que yo he estado, cuando eso se da, ya mis superiores saben que la temática del caso, un ejemplo de eso fue en el caso de Panama Paper, que fui yo también el que lo llevó. Cuando yo me enteré, ya mis jefes sabían y me llamaron para decirme que me encargase de ese caso. En este caso, ellos no sabían. Ellos se enteraron al día siguiente porque yo llamé a mi superior para preguntarle lo que estaba ocurriendo y pues que era una situación bien delicada. En ese entonces, mi superior inmediato era licenciado de la Rendería y yo ahí le puse en conocimiento a él y él me dijo, ok, déjame hablar con el doctor Mas en ese entonces. Y luego me llamaron y me dijeron,